Armonía Medicina, Estética Corporal. Te ofrece tratamientos corporales, faciales y tratamientos de rejuvenecimiento. Por el mes de septiembre aprovecha nuestras promociones. RinoLips, 200 bolivianos. Un kit PB, serum, más 5 sesiones reductoras, 1000 bolivianos. Toxina botulínica, más hidratación profunda facial a 1000 bolivianos. 4 sesiones corporales, 180 bolivianos. Rino Modelación, 1000 bolivianos. Para más información comunícate al 721-60-522. Estamos ubicados en la Avenida Beni, entre Tercer y Cuartadillo, calle Máximo Genique, número 2. Armonía Medicina, Estética Corporal.